Bueno, nosotros hemos sido capacitados técnicamente en el manejo de los suelos, de las tierras, sin embargo creo que solos, como profesionistas, es insuficiente. Yo soy agrónomo de origen y me educaron a que lo que yo hago tiene que dar un beneficio para la gente que trabaja la tierra. Sin los productores nosotros estamos débiles, necesitamos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, los estudios, transmitírselos a la gente, comunicárselos. En ese sentido la vinculación con las comunidades, la retroalimentación con los retos de investigación es fundamental. Es un paso necesario para tener un desarrollo conjunto, porque yo tengo cierto nivel de fuerza. La fuerza viva, la fuerza grande, la tienen las comunidades. Entonces uno los convence con las ideas, ellos las llevan a la práctica y si las funcionan, ahí está el éxito. Y pues dijimos vamos a buscar un nuevo espacio de trabajo. Y entre los espacios que vimos, nos topamos con una zona cafetalera que es Santa Marta, Chénaló. Y ahí pues iniciamos a preguntar a la gente qué es lo que les gusta, qué es lo que sufren. Y iniciamos un taller participativo en el año 96. Trabajamos con comunidad, con dos, tres comunidades y varias colonias que ellos manejan. Santa Mata misma, Saclún y otras. Y sacamos una memoria en un documento que se denominó lo que más le duele a la comunidad. Entonces aclaramos, dijimos vamos a resolver el asunto en dos temas. Lo que no podemos apoyarles y lo que sí podemos apoyarles. Y en cuestiones técnicas, fue interesante porque la gente tiene ganas de trabajar. Nos aceptaron, fue lo más importante. Una estrategia muy importante fue haber platicado con la gente, con los participantes de la comunidad. Y decirles, vean, ese trabajo lo están haciendo ustedes, no nosotros. Nosotros nomás nos estamos ayudando a que ordenen las ideas que tienen. Así como nosotros lo presentamos delante de los tigres, el gran consejo de gente anciana y colmilluda. Dijeron, este trabajo lo estamos haciendo nosotros. Y eso fue muy importante para la aceptación de ellos. Y lo que pedíamos en la Asamblea General después, era que se formara un comité para seguir trabajando con ellos. Y así se hizo. Cumplimos satisfactoriamente esta primera etapa. Luego, pues, ya la comunidad nos dio permiso de entrar a trabajar con ellos. Y es una zona productora de café. Ahí el binomio básico es maíz-café. ¿Sí? Maíz para el autoconsumo y el café para ingresar recursos económicos a la economía. Pero tenían un problema de beneficio húmedo. Entonces, se consiguió un beneficio húmedo, una torrefactora para producir café. Y está saliendo muy buen café de Saclum, de ahí de Santa Marta. Y ha habido otros beneficios. Estudiantes de maestría y doctorado han hecho ahí su tesis. Y creo que si vemos en 19 años de historia, hay una buena productividad en Santa Marta. Y sigue vivo como un espacio de trabajo en los altos de Chiapas.